Y bueno, bueno, yo ya no puedo más. Voy a salir esta noche, a veces me despejo y bueno, a ver si me olvido un poco de él. Ella no es heroína, pero tiene poderes, no es universitaria, pero sale los jueves. Y por más que tú le digas, ella hace lo que ella quiere, que a mí me tiene loco, pero no me conviene. Y ella anda sola, peligrosa como una pistola, si de nadie ella se enamora, porque le rompieron el cora. Y sabe que no, que ese bobo a ti te usó, y ahora no digas que no, si sé que se nos dio. Yo quiero darte los dos, en el cuarto o el salón, y en donde quiera. Que yo por ti me paso muerto la noche entera, que ya no quiero otra si te tengo en mi vera. Si la mira a los ojos y se ve la luna llena, ella me modela. Dice que estás soltera y que ese beso no cuenta, te di una persona pero otra de fiesta. Y dejo su pinta labio en mi vapor de menta, que ella es una bandida más de lo que aparenta. La reina de la noche ya no sale de día, llega la discoteca y ella estaba encendía. Está como sativa si prefiere María, que solo tiene humo, por dentro está vacía. Que ella no es heroína, pero tiene poderes, no es universitaria, pero sale los jueves. Y por más que tú le digas, ella hace lo que ella quiere, que a mí me tiene loco, pero no me conviene. Y ella anda sola, peligrosa como una pistola, si de nadie ella se enamora, porque le rompieron el cora. La niña es peligrosa, dulce como veneno, que no sé qué ha pasado si ya nunca nos vemos. Y ya lo tengo claro que por ella me quemo, con sus pelitos largos yo sé que es puro fuego. Y en sus uñas tenía mis iniciales, ya no quiere amor, mami, de nada vale. Ahora solo quiere salir pa' la calle, porque está cansada de que todo le falle. Hernando, otra copa de ron, no quiere estar conmigo si yo parezco loco. Cogiéndome la mano pa' no dejarme solo, lo siento pero mami, de otra no me enamoro. Y aunque diga que no le agrada a mí a sus amigas, y cuando está aburrida me pide que le escriba. Que ni le gusta Yankee ni pide gasolina, y solo me mira y yo sé. Que ella no es heroína pero tiene poderes, no es universitaria pero sale los jueves. Y por más que tú le digas, yo sé lo que ella quiere, que a mí me tiene loco pero no me conviene. Que ella anda sola, peligrosa como una pistola. Si de nadie ella se enamora, porque le rompieron el cora. ¡Suscríbete al canal!